¡Muy bien! Estamos de vuelta, estamos de vuelta, señoras y señores. ¿Cuántas son las 18 con 29 minutos? 18 con 30, para ser exactos, ¿cierto? Así es, Alexi. Ya nos encontramos con nuestros siguientes invitados del día de hoy. Así es. Estamos junto a los organizadores del campeonato Lid Mable de básquetbol que nos visitan para hablar de lo que fue el clausura. Nos encontramos junto a Pedro García, presidente y coordinador, también con Carlos Ordenes, tesorero y coordinador también, y Javier Torrealba, comentarista. Hola, ahí estamos viendo en pantalla algunas imágenes. Sí, pues estamos viendo imágenes. Oye, chiquillos, bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias. Hola, gracias. Oye, te estoy pegado viendo las copas. Mira, te ven más grandes que ustedes las copas. Así es. Oye, felicidades. Bueno, va todo de viento en popa. Sí, va todo de viento en popa. Ya logramos ahora los 24 equipos. Se metió ahora un equipo último momento que es Municipal Español de Talca. También se va a apoyar. Así que vamos con todo este clausura 2023. Se viene con Toti, como se dice. Sí, se viene con todo. Oye, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a comentar todo esto que está pasando? Bueno, la vez anterior, cuando vinimos, dijimos que queríamos llegar a los 24 equipos. Se cumplió. Contó un poquitito. De hecho, quedaron dos afuera. Sí, quedaron dos equipos afuera. Después se empezó a dar y quedaron dos afuera. Porque el tema de horario, gimnasio, no nos cansaba. Entonces ya éramos complejos. Ya. Pero hicimos los 24. Se nos cayó uno último momento. Uno que después entró Español. Y creo que, no sé, tenerlo a ellos también dentro de la liga es un plus mayor. Que aquí viene con la Sub-19. Muchos de los jugadores U-19 que están en primera jugando. Y ahora Copa de Chile también van a estar acá participando. Entonces, para todos los equipos de vitrina, para ellos también. Claro. Javier nos decía que si ese equipo, que es Español, entró a la liga es porque estábamos haciendo las cosas bien. Me imagino, me imagino. Sí, genial. Sí. Ahí ya tienes una respuesta clara. Exacto. Sí. Una señal. Uy, perdiendo, 24 y estudiaron a punto de ser 26. Sí. Exacto. Sí, ya no nos daba para más. No, ya no. No, no nos daba para más. De hecho, lo que, como Linares College, no va a seguir como lo dijimos la vez anterior. Lo que dijimos es que si ellos quieren entrar, vamos a dejar que la serie de honor tenga 16 equipos. Y no 14. Para ver si ellos llegan a entrar. Ahí sería genial que tuviéramos 16 equipos en honor porque el nivel está súper competitivo. Uy, sí, nos contaban antes de salir al aire que la cosa no podía ser más reñida. Cuéntenos un poquito también de lo que se estuvo viviendo. Ahí el comentarista. Javier tiene. La verdad fue sorprendente. De un año para otro, los equipos mejoraron mucho y hicieron los... Reclutaron la gente necesaria como para formar un nivel aún extraordinario. Y si uno lo compara con lo que es lo profesional, ya estamos muy cerca de eso. Incluso los partidos estuvieron de impacto. La verdad es que se vio punto al último segundo en donde las finales incluso se definieron por tan solo un punto. Un punto, Alexis, en el último minuto. De infarto, de infarto, literal. De verdad, y fue fantástico. Y no, muy lindo lo que se está haciendo. Felices de que se estén incluyendo equipos como lo son Español. Que eso le da un reconocimiento a la liga aún mucho más importante, la verdad. Claro. Buísima. Sí, ha crecido mucho la liga desde que partieron hasta ahora. Yo creo que a paso afiantado. Sí, ¿qué se siente, chiquillo? Miren para atrás y ahora ven, tal vez. Felices, o sea, estamos contentos, pero con los pies en la tierra. Y nosotros conocemos el techo también. Entonces, vamos por más siempre. Pero siempre conociendo el piso donde estamos. Mira qué lindo. Sí, qué linda. Sí, o si no, bueno, si empezamos a creer los cuentos, creo yo, se nos va de las manos. Porque mucha gente que pasa por la liga, entonces, ya creerse más o tratar de dar más de lo que uno pueda. Claro. No, ya se escapa de todo. Sí, o sea, centradito, bien calmado, tranquilo, siguiendo el proceso que sigue surgiendo, entonces, ahí estamos. Y siempre con la verdad por delante con los equipos, con ellos, ellos saben que pueden contar con nosotros. Si tienen algún problema nos dicen y nosotros acomodamos los horarios para sus partidos. Entonces, siempre vamos de la mano para trabajar por los equipos, por y para los equipos. Qué buena, qué lindo escuchar eso, habla de un profesionalismo ahí puro. Sí, por supuesto, y bueno, y es lo que le ha traído buenos resultados también. En el fondo, eso habla de lo que se ha venido haciendo y también de lo que hemos podido ver como resultado. Por algo los equipos los buscan, por algo algunos están esperando. Yo creo que esa es la oportunidad de poder entrar, así que, bueno, felicidades. Y bueno, yo quiero escuchar un poquito más de ese partido que estuvo muy bueno, muy intenso. ¿Qué decía la gente? No, fue emocionante. De hecho, nosotros estábamos sentados detrás de la mesa de control y fueron seis puntos en seis segundos. Me acuerdo que, ayúdame aquí, ataca mauchos. Ataca mauchos. Sí. Hace el punto. Iba por uno abajo. Se daban seis segundos. Ya piden tiempo muerto, minutos. Preparan la jugada. ¿Cuánto se demoró? Uno, dos segundos. Lanza, convierte. Por uno arriba. Pide minutos. Linares. Linares. Lo mismo, prepara el sistema de juego. Pasan dos segundos más, lanza, convierte. Ya, nosotros afuera, pero esto es loco, yo gritando los puntos. A nosotros nos da lo mismo, ¿quién gane? Si al final a uno le gusta el básquet. El loco. El loco. El loco. Yo le pegaba a este porque tengo reacciones de repente. Le dije, oh, mira el punto acá. Y ya. Dijimos, está listo el partido, está cerrado. Pidió minutos. Mauchos. Mauchos nuevamente. Quedaban dos segundos. Dos segundos. Uno o dos segundos. Uno o dos segundos. Preparan todo. Recibe Pato. Sí, Pato Loyola. Recibe Pato. Y la lanza y cae, ganan por uno. No te crees. Sí, de verdad. Estábamos todos así. No se puede creerlo. Nadie puede creerlo. Grabando y todo gritando. Oye, momento épico. Oye, sí. La cara de los jugadores de Linares. Momento épico. La verdad que, bueno, ahí uno también es basquetbolista. Ya nada que hacer eso. Uno los defendieron bien. Le cayó también. Entonces, no, ellos mismos después decían. Nosotros conversábamos con ellos y, bueno, así nos... Nada, no está. Y a veces afecta el factor suerte. Exacto. Sí, sí, también. Puede haber jugado a favor. Porque, bueno, se dio, pero los dos muy buen nivel. Eso es importante destacar. Sí, sí. Tremendo. No, pero, bueno. Luego, que quedaron conforme los equipos, se peleó hasta el final. Ya nada que hacer. Si le cayó, le cayó. Sí. Y, bueno, lo bueno de la emoción que se generó en ese partido. Sí, sí. Oye, la adrenalina. Uy, sí. Lo cuento nomás y uno siente adrenalina. Me imaginaba haber estado en el momento. Estar ahí. Haber estado ahí. Sí, de ahí salieron harta historias. Nos etiquetaron varios jugadores, públicos que estaban ahí. Entonces, se vio por alto el lado del... El video. El video. Se hizo viral. Se hizo viral. Se hizo viral. Yo creo que no han tenido partido más reñorgués. Sí, sí, hemos tenido algunos. Sí. Sí, sí, se dan, sí, se dan. Se dan así que en el último, pero es que estamos hablando de cosas de seguro. No, a ver. El que pasó ahora, el que pasó hace poco. ¿Te acordás de Pehuenche contra Linares? También, po. Que quedaban... ¿Pero eso es lo mismo o no? No, no, era otro equipo. Ah, sí. Pehuenche, Linares. Pehuenche, Linares. Ah, verdad, verdad. Que quedaban como, no sé, como ya más tiempo, quedaban como 20 segundos. Como 20 segundos. Y alguien lanza un triple de mitad, de media cancha. Y van y mete dos triples seguidos, se van a larguen y allá seguimos jugando también. Porque nadie esperaba que convirtieran. Y de mitad de cancha. Sí, ahí hay jugadores que hacen buenas jugadas y... Es que no quiero hablar de él. No quiero hablar de él. No quiero hablar de él. Pero... Fue él el que hizo ese punto. Pero sí, se ven bien emocionante, todo gritando, comentando ahí en YouTube y todo. Entonces, yo sí, varios. Varios. Qué maravilloso. Sí, maravilloso. Qué lindo. Pero no, pero Linares le ha tocado, entonces vivir esos partidos. Sí, le ha tocado. Sí. Oye, ¿y por allá? Yo veo que estáis observando ahí de espectadores ahí. Bueno, él estaba comentando todo. Escuente su experiencia. Que repita la jugada. Al menos por mi parte, en el partido que se dio esa vez, de hecho, nosotros en la mesa de control arriba, todo lo que es la transmisión, estábamos revisando el bar, por decirlo así. Porque fue tan justa la jugada que, imagínense el tiempo que sacan, recibe, se da la vuelta, salta y lanza. En ese tiempo, suena el claxon y nosotros mirándonos. Metió, nos metió. Y el árbitro igual, también ellos conversando en la decisión. Nosotros nos pusimos a revisar ahí la transmisión. Y pudimos ver que fue totalmente justo dentro del tiempo. Pudimos ver las luces, el sonido, todo. Fue totalmente magnífico. Yo creo que esa jugada, ¿jugadas se dice? ¿Jugadas? Yo creo que son una en un millón, yo creo. No sé. Pocas veces. Pocas veces. Pocas veces. Muy incaso. Hay mucha estrategia, entonces, difícil que salga, no sé, limpio, solo a lanzar. Claro. O siempre hay un foul como para cortar o... O saben, la persona que va a salir a lanzar, no sé, tú eres el goleador, ya tenemos que marcar. Aquí vamos a querer que la va a lanzar. No, pero los tiempos también están justos. O sea, ¿se demoró un poco más? No, no, no cuenta. No, no, no cuenta. Si demoró un poco más, ya no era. No era la valía. Y ganadores de la Linares. Entonces... Los partidos de infarto, ahora para la clausura, estuvo cumbres con guerreros también. Partidos de infarto, iban así, punto y punto, punto y punto al final. Y de hecho, nosotros teníamos que entregar el gimnasio por Copa Chile y teníamos que entregarlo 10 para las 7. Y no queríamos que no se fueran a largo y todo lo demás. Y menos mal que no se fueron porque, bueno, el cumbre fue en ese momento fue más inteligente y supo defender la pelota. Pero si no hubieran estado, hubiéramos estado 46 a 46, pues, y ahí 10, 5 minutos más. Entonces, estaban ahí. Sí, estaban ahí. Con la sombra al cuello. Con la sombra al cuello. Sí, pues. Sí, pues. Pero eso cosas que pueden pasar. Sí, pues, pero esos partidos fueron emocionantes. Ese partido fue emocionante. Fue súper bueno. No me imagino. Sí, es que con el nivel que están también los equipos, yo creo que todos los partidos están de impacto. Sí. Cabe destacar también de que jugadores como aquí, el joven, han llegado bastante alto y Lismaule ha sido un foco para los equipos ya profesionales. Porque se ha visto que equipos profesionales como Español, Tinguinirica, San Fernando. También han puesto vista a los jugadores de Lismaule y lo han llevado a jugar a su equipo. Eso, porque el otro que igual son vitrinas para que salgan para otros equipos, no es cierto, y seguir escalando. Es que esa era la visión, o sea, la misión del Lismaule, de que los jugadores, o sea, de que los equipos profesionales vieran que en Talca se juega básquetbol y de que en la región hay básquetbol. Exacto. Y que hay talento. Exacto. Hay mucho talento, mucha habilidad también. Qué power. Bueno, y mucho trabajo, porque también hay que decirlo, todo esto es gracias a que tienen la posibilidad de estar jugando, de estar encampinando, de estar entrenando. Eso. Porque si no, por mucho talento que alguien tenga, si se deja de jugar, si se aleja, lamentablemente no se va a seguir culiando. Sí. Bueno, y eso también es lo que hace la Lismaule, ¿no es cierto? Motivar a los equipos a que sigan viviendo el básquetbol. Sí, bueno, es la idea, ya que, como dicen ustedes, puede ser extraordinario el jugador, pero si no está jugando, nadie lo ve, no se muestra, es difícil llegar a donde. Igual hay pocos equipos que van a un campeonato local, ver el jugador, darse el tiempo, de, a ver, no sé, me falta un base, vamos a ver que, ah, mira, a este chico lo he visto jugar, vamos a verlo como está, es raro verlo en el básquetbol, se hace, pero llegar a la Liga Mateo es re poco. Entonces acá se dio, se dio, aparte que tenemos la transmisión, entonces también lo pueden ir viendo de la casa, en español, no sé, llegó Branco, por ejemplo, un jugador que estaba en los pavés, y lo empezaron a ver, lo empezaron a ver, se empezó a mostrar, oye, mira, este chico, mira cómo juega, da el tema de las grabaciones, entonces, mira, mira cómo juega, el sistema, el estilo de juego que tiene él, nos acomoda, como va para español, y llegó acá, Gabriel Cáceres también, que es de otro equipo, bueno, al Tacho, nada que decir, ya todos saben cómo juega. Y acá el hombro. Y así mucho más. El joven, el joven. Está bien, pues es joven. Y así mucho más, entonces, es la idea. Y ahí los chicos también se meten, entran a la Liga, con esa hambre de querer llegar a la Liga. Exacto, porque es una oportunidad. No sirve a nosotros, le sirve a ellos. Así es. Qué bueno, qué lindo. Qué bueno. Igual tenemos una sorpresa ahora, que después de... No. ¿Y se puede decir? Sí, se puede decir. Ah, aquí. Ya, eso, me gusta, me gusta. Lo que pasa es que ahora va a haber un receso de Copa Chile por el tema de los Panamericanos. Claro. Entonces, en ese mes, nosotros vamos a hacer la noche Lismaule. Vamos a hacer que los pavés varillas compitan contra Municipal Español de Talca, representado por acá el hombro. ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Mira! ¡Bien! ¡Bien! Así que, vamos a hacer esa noche Lismaule. Ya está hablado, hablamos con Gustavo, que es el presidente de Español, nos dio el visto bueno, así que ahora hay que gestionar nomás. De infarto. Vamos a dar ese espectáculo. Llamando espectáculo, ¿verdad? Hay que dar del todo por el todo. Sí, siempre, siempre. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! No, qué entretenido, qué rico. Bueno, así es como llegar las oportunidades. Exacto, hay que aprovecharla. Por supuesto que sí, es que me echó los momentos. Oye, chicos, ¿algo que se les vaya llegando ahí también en información? Sí. Bueno, agradecer a los oficiadores que han llegado. ¡A Levan, las gracias a todos! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, si quieren! Pero no, siempre nos están apoyando. Bueno, que SM subimos a SM. SM subimos a SM. Está también Piso MVP que nos ha apoyado. Más kinesiología con los kines. Que siempre están con nosotros. Siempre están con nosotros. Es muy importante eso. Sí. La atención primaria es súper importante. Sí. Exactamente. La línea que nos regala las entradas. Ah, imprime Metacolor también. Que nos hace las entradas. Sí. Entonces, se auspicia con eso. Así que, no, felices con ellos. No, qué bueno. Y que se sigan sumando más, ¿no? Sí, pues es la idea. La idea. Es la idea. Vamos a ver ese espacio también de las transmisiones. Acá el hombre, estamos negociando con él. Para que dé esos videos, unos cortitos de publicidad. Y hable de la publicidad. Sí, como lo hacen ahí en el fútbol y que lo hacen así. Exacto. Ahí, realmente, le meten la... Le meten la... Chin, chin. Sí. Así mismo. ¿Cómo le has dado los relatos bien? Bien los relatos, ¿no? Sí, cada vez mejorando. Cada vez existimos más seguros. Entonces, no, mejor. Hay que darle la confianza al hombre. Sí, él tiene la confianza en nosotros. Así que... Sí. Sí. Y bueno, también. Sí. Aparte, qué bonito. Aparte, qué bonito. Así que... Ahora, ahí, hacemos el intento de trabajar de la mejor manera. Igual, perfeccionándolos cada vez más para encargarlo mejor. La idea es que la directiva, los equipos y toda la gente que está dentro de las transmisiones, que está viendo los partidos, quede conforme con el actuar de cada uno. Sí. Y la gente lo agradece. Sí. La gente lo agradece. De toda manera. La gente que no puede ir, incluso a él mismo, agradece las transmisiones. O sea... Y muchas veces los jugadores nos comentan, cuando decimos si quieren mandar un saludo a alguien, siempre dicen, un saludo a mi familia, que siempre me está viendo. Entonces, como... Qué bueno. Se da ese espacio familiar. Exacto. Qué bueno. Qué cheterío, chiquillo. Sí. Lo están haciendo bien, así que felicidades. Sí. Sí, ganas, sí. Y cada vez mejor. Sí. Esperamos. Para esto, sí. Para esto. Como dice una canción, nada es perfecto en el mundo, pero sí, cuando hay corazón y garra, se puede ir dando ahí a la perfecta. Sí. ¿Cierto? El Alexi, su referencia. No sé qué canción te ha hablado. Es una canción ranchera mexicana. Nadie es perfecto en el mundo, sí. Pero bueno, se entendió el mensaje bonito. Le puso corazón al hombre. Sí. Oye, ¿saludo? ¿Algún saludo que se le va a diqueando por ahí? Sí, chiquito, saludo. A la polola, a los amigos, a no sé. Un saludo, primero que todo, a toda la gente que está acompañando y trabajando con nosotros en la liga, que es importante mencionarlo porque la liga no solo somos nosotros, sino que hay todo un equipo, que son los kines, la mesa, la gente que está conmigo arriba de la transmisión, primero que nada, darle un reconocimiento grande a ellos, mandarle un gran saludo, también a la gente que forma a todas las familias del Inmaule, ya son los jugadores, los familiares, el entrenador y todo eso. Eso, sí. Y a mi colola, obviamente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, yo más que nada darle agradecimiento a los muchachos en transmisiones, que el Robinson Orellana con el Daniel Madrid, que ellos son la parte que nadie ve, pero que es súper vital dentro de la liga, ya que sin ellos no podríamos estar transmitiendo ni tampoco teniendo las estadísticas, ya que ellos hacen las estadísticas de los jugadores. Así que, no, un saludo para ellos y para los de la mesa, un saludo a mi familia, a mis papás, a mi hermana que también está jugando básquetbol, que se está metiendo en este mundo. Qué bacana. Sí. Sí, exacto. A mi familia, a Orden Eurrea, a mi otra familia también, ya que llegué a la familia de mi pareja y a toda la gente que siempre está confiando en nosotros, ya. Bueno, los chiquillos ya dijeron saludos a todos los trabajadores, a los que tenemos, a los que nos apoyan, pero sí a los que confían en nosotros, y los que están por llegar también. Eso. Y todos invitados mañana a El Cendir para ver el partido español contra Tim Crítica, así que... Buena. Se viene bueno. Estén ahí presentes. ¡Vamos, Jope! ¡Vamos, Jope! ¡Vamos, Jope! ¡Ay, el Jope! ¡Ay, el Jope también! Pero jugamos allá de visita a San Fernando. Ya. ¿Se puede ver por algún... Por la liga... LNV. 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 LNV, una cosa. Ya. Perfecto. Un dato. Un dato. Sí. Oye, y bueno, y toda la gente que siempre lo apoya, así que... Sigan apoyando. Siempre sigan apoyando. Sí, por supuesto. Y bueno, cada vez que quieran venir a contarnos algo, ustedes saben que las puertas de la puerta están abiertas. Están en su casa. Teníamos que contar esa sorpresita. Lindo, linda sorpresa. De sorpresa, sorpresa. Porque acá, ni el hombre se la sabía. Mira. Yo no sabía si es súper bien, ¿no? Deben estar todos ahí, ufóricos. No, no, sí que el juego no, pero no lo sabía. Claro. ¡Guau! No, y los que escucharon también esta noticia deben estar así ufóricos y los que lo van a Sí. Sí, sí, va a estar muy lindo. Sí, va a estar muy lindo. Oye, un aplauso para ustedes, chicos. ¡Adiós, chicos! Espero que ustedes también estén en la sorpresa. Sería bueno. Sería bueno. Como canal. Ya, vamos a hacer todo lo posible ahí. Ricardo Jara ahí. Me está escuchando. Anote, anote, abra, se lo ha llamado hoy. Yo lo vi por ahí que estaba así, me está escuchando. Exacto. Oye, muchas bendiciones y mucho éxito, chiquitos. Vale, muchas gracias por darnos el espacio para poder conversar y mostrar lo que estamos con la Liga. Sí, nos va a estar a su casa. Todo lo que es positivo en la vida, más el deporte, hay que darle todo el pavo y el énfasis y la vitrina en todo, por todos lados. Así que vamos a una pausa con los chicos del Inmaule y volvemos a prácticamente despedirnos. Así, un poquito de minuto. Vamos y volvemos. ¡Gracias!